Tan ridículo como me tiré a mi día Tan atípico como me tiré en Roma Tan tonto como el orgullo que se queda en un armario Tan verdad que uno más uno somos tres Tan iluso como un peo de ajedrez Recurrente como la peor de las dudas Inocente como aquel que busca sombras cifres Es probable que sea así como me ves No sabes nada de mi vida pero irás No te preocupes de mí que no estaré bien Mejor de fíjate atender porque terminas Siempre en los brazos del que no te trata bien Es imposible que yo sea un tonto pero tú también No sabes nada de mi vida pero no te preocupes de mí No te preocupes de mí que no te preocupes de mí Que se repite en su clave su compás Un rutinario como un té en la casa de un mes Es probable que sea así como que ves No sabes nada de mi vida pero finas de ver No te preocupes por mi que yo estaré bien Mejor dedícate a entender por qué terminas Siempre en los brazos del que no te tratan bien ¡Dímelo! Tan fugaz que nunca llegas picado como un malvino Tan ruidoso como un trueno Según tú cuando termino Dañino como el veneno Simple como un garabato Soy culpable en primer grado De mi propio asesinato Tan cordial como pegarte Un portazo en las narices Tan torpe como un suicida Con cincuenta Cincuenta, cincuenta Tan negro como una viuda Soy un cero en acto No tengas ninguna duda Soy tan tonto como tú ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video